Hola, buenos días, esta es la tienda que anteriormente se llamaba Parisina Moda, pero ahora se llama Soy, porque Soy es como Soy Yo, y esta es ropa para chavas, así que dicen Soy, porque escriben Soy con Z, y así, y dice Solo Yo, es el logotipo, el logotipo no, el eslogan, ahí dice Soy, no, ahí no, ya, ahí dice Soy, Solo Yo, ropa para chavas, como yo. Me tornillo, sí, porque yo tengo un podcast, y hago mi podcast, y le pongo canciones de Panteón Rococo, y la voz de Panteón Rococo, era yo, ya, ay, yo, para, ¿cómo se llama? Edgar en vivo, Edgar contigo, y Edgar sus movies, y mi hermana, ahora sí habla, así hablo yo, esta es mi verdadera voz, no, no es cierto que habla. En Claudia, un recordante discurso, rec Ripa, el plan de semana, Le pongo que él está sabiendo.